Yo de Escuentla me vine para Matitlán, nos fuimos para el Rúbel y en el Rúbel nos dieron un número de los bomberos. Nos iban a contestar todos porque, números directos, para que ellos nos dijeran si habían hecho alguna emergencia o algo. Y llamamos a todos los bomberos de Viacanales, todo, todo, y nos dijeron que no. Y ya de ver eso que no, o sea, nos venimos para acá, para Vialosa, poner la denuncia. Pero ya habíamos, ajá, pero ya habíamos buscado en todos lados. Y a pesar de que se activó la alerta, ¿le ayudaron a buscar a su hija? Después de que usted activó la alerta, ¿le busqué a Dalba Pérez? No, solo los tres policías me llevaron a la casa del marido de ella, ajá, para ver si miraba algo o qué. Pero como en ese momento, cuando yo fui a poner la denuncia y todo, me dijo un oficial que habían hallado a una muchacha tirada en sábana y que entonces solo fuera a ir nacido. En realidad desde ese momento que me dijeron, o sea, yo me puse y dije, oh, ella es porque créanme que ella no salía. ¿Y usted encuentra a su hija en la morgue? Ajá, yo ya la encontré, sí. Ah, yo ya tenía un hijo, ella como se llama, era muy sonriente, ella todo era risa, para ella era todo risa. Ella era muy humilde, o sea, mi hija muy humilde. Aquí la conocen por sonriente, por todo, porque ella no se metía con nadie y todo. ¿Cuántos meses tenía de embarazo? Ella tenía seis meses, seis meses y con él un año de vivir. ¿Y le contó alguna vez si era agredida, si la golpeaban? Díjese que yo con ellos no, como le dijera, no conviví mucho, que ella era muy callada, o sea, no decía nada. O sea, pero ahorita ya hablando yo con mi hijo, porque mis hijos sí convivieron, que sí, o sea, que ellos vieron donde él y mi hijo, dice que se metió. Dice que donde él se metió, dice que, ojalá mi hermanita, no me la vas a tocar, dice que le dijo. Y dice que a tiempo, dice que llegó la suegra de mi hija y dice que le dijo, miren, patojo, mejor véanse para su casa y que ellos dos arreglen su problema. Y yo también voy a hablar con ellos, dice que le, dice que lo sacaron. ¿Tu hija era agredida entonces? ¿Era de ella? ¿Usted sospecha de ella? Sí, yo de ella, porque mire, créame que solo nos, o sea, porque nosotros llamamos, nosotros llamamos para preguntar por ella, si no, ni en cuenta. Imagínese si nosotros no, no tuviéramos comunicación con mi hija o algo, yo ni en cuenta, ni en cuenta que mi hija, o sea, no estaba. ¿La busca justicia? Yo quiero, sí, ojalá que me ayuden, que esto no se quede así. Sí, espero en Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!